Música 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 ¡Aleluya! 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 La Iglesia de Jesucristo. 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 Alleluia. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. Alleluia. La Iglesia. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia. 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 ¡Veva amai! ¡Etti varayinu! ¡Aleluya! 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 ¡Kandnani ero! ¡Rekthamu! ¡Nilavuligal! ¡Nyengaludeyo! ¡Kudumbatthi indeyo! ¡Meyel vienitrunndangil! ¡Eesuvay! ¡Angedan ámatil! ¡Aa shabab enthangal innda! ¡Nyengal purahttu gada! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sataneyim! ¡Avindan aryubigalayim! ¡Ubethikinnu! ¡Ahanga aritind aryubigay! ¡Ubethikinnu! ¡Asoyed aryubigay! ¡Ubethikinnu! ¡Aatmaninneed aryubigay! ¡Ubethikinnu! ¡Bhinnadayed aryubigay! ¡Ubethikinnu! ¡Kalagatind aryubigay! ¡Ubethikinnu! ¡Mantyewanatind aryubigay! ¡Ubethikinnu! ¡Aasaktid aryubigay! ¡Ubethikinnu! ¡Ibijana durbodate! ¡Ubethikinnu! ¡Kalagatind aryubigay! ¡Ubethikinnu! ¡Avishwasatind aryubigay! ¡Ubethikinnu! ¡Dari diritin aryubigay! ¡Dari diritin aryubigay! ¡Sambattika thakarcheid aryubigay! ¡Kadabathid aryubigay! ¡Ubethikinnu! ¡Ubethikinnu! ¡Haleluya! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.